... Buenas tardes señores pasajeros y bienvenidos a este vuelo 747 con destino El Paraíso. ¡Hola! ¡Ay, perdón! Entran los dos, tienes pique, 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 sale y ya empieza la movida. ¡Vamos! Cuatro cámaras audio en cámara C. ¿Y cuánto otra vez la entradilla, vale? ¡Vamos! ¡Vamos, que es el programa, a tope! Dos cámaras audio en cámara, gracias a todos compañeros, os quiero. Dos cámaras audio en cámara C.